Bueno, bienvenido a la hora, hola. Un placer, un placer estar acá. Nosotros felices de tenerte. Bueno, cuéntanos acerca de esta canción. ¿Cómo fue cantar con Alejandro Fernández? Qué honor, con el potrillo nada más y nada menos. Con el potrillo. Además abuelo, aquí hablamos de él mucho por la nueva faceta que tiene como abuelo. Sí, ahora está de abuelo, pero tener la posibilidad de grabar con un artista tan importante como él, con quien uno lo admira, lo quiere, lo respeta, uno aprende y creo que algo en común también musicalmente nos une. Yo desde Argentina, también con una raíz folclórica, al igual que él, pero siempre tratando de fusionar nuestra música con otros géneros y demás. Y eso en común, más la magia que tiene la música, de repente yo me encontré escribiendo esta canción junto a Aureo Vaqueiro, productor también de Alejandro, y la compusimos a la canción antes de la pandemia. Y en algún momento dijimos, bueno, no, pero esta canción tiene que ser un sencillo y demás. Y cuando uno cree que tiene todo terminado y hecho, Dios, por ahí tiene otros planes. Y un plan maravilloso que fue que Alejandro escuchó la canción, dijo, me encanta la canción, me sumo, la quiero cantar. Y este es el resultado. Así que para mí es algo fantástico, porque el sello discográfico de Universal Music le alcanzó la canción, Aureo le alcanzó la canción. Y a él le gustó, y se sumó, y dijo, no, no, bueno, yo me sumo, me encanta la canción. Y fue como muy lindo. Y dentro de la pandemia, de lo que nos tocó vivir, también tener el regalo de que en una canción se sume Alejandro, para mí todo un honor. Qué lindo. Bueno, y el video, ¿dónde lo grabaron? Bueno, él estaba en España, yo me encontraba en México, así que estuvimos cruzados, pero la magia de la televisión... Permite todo esto. Permite, permite todo esto. Así que lo pudimos trabajar de esta manera, pero feliz el resultado, feliz también por la canción, feliz por el mensaje que deja también la canción. ¿Y cuál es el mensaje? Compártelo con nosotros. Bueno, poder decirle a alguien, quédate. Poder decirle a esa persona, quédate porque me haces bien, porque me haces muy feliz. Tener la gracia o la dicha que alguien también te diga, quédate porque también haces feliz a la otra persona. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?